¡Ánimo chicos a recuperar el Géa por ello! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! En estos tiempos de recorte y de crisis, nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es los estudios y el apoyo a nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas. Todos deseamos ver muy pronto a la Unión Deportiva en... ¡Primera! ¡Vivo, vivo! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Estos batidos son algo especial, son batidos juleva. Donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan. El de cacao está para fumar, son batidos juleva. Los cereales que buen rollo me da, son batidos juleva. Todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más sabor. Su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos juleva. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos juleva. ¡Te va! ¡Bringamos por nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas! ¡Pío, pío! Y como nos piden que tenemos que recortar, ya saben por dónde vamos a empezar. ¡Son batidos juleva! ¡Te va!